Para hallar el máximo común divisor, primero se copian por acá esos números y ahora nos preguntamos ¿Ambos números se podrán dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par. 66 entre 2, 33. 44 entre 2, 22. ¿Todavía se podrán entre 2? Acá ya no, porque ya no termina en par. Entre 3, el 22 no se puede entre 3, ¿verdad? Es más, como son dos cifras iguales, en ese caso se pueden entre 11 siempre, así que entre 11 de frente. 33 entre 11 a 3, 22 entre 11 a 2. Ahora, ¿entre ellos dos se podrán dividir exacto entre alguno de estos al mismo tiempo? No, ¿verdad? Porque el 2, por ejemplo, solo se puede dividir exacto entre 2. Pero el 3 no se puede entre ese número, por eso queda ahí. Ahora, la respuesta siempre sale de multiplicar lo que está por acá. 2 por 11, 22. 2 por 12, 22. Gracias.